Hola amigos de Techsetra, hoy estamos con Camilo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en HP. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Camilo Bonilla, yo soy el gerente de categoría de portátiles de HP para Colombia. Bueno Camilo, vimos unas máquinas muy hermosas que además al parecer rinden de lo lindo, pero cuéntenos sobre esta nueva línea VITUS, ¿para quién es? Bueno, esta nueva línea que estamos trayendo al país es una submarca desde HP, es una submarca llamada VITUS, está diseñada para un público objetivo que normalmente serían gamers, que claramente cumple con todas las reglas, pero por su diseño también aplica para diseñadores, prosumers, que llamamos este grupo de segmento de mercado, que les interesa una máquina con un alto rendimiento, muy superior a lo estándar del mercado, digamos procesadores serie H, Intel, últimas generaciones, pero que también cuente con un diseño distinto a lo que se ve en el mercado de gamers normalmente. Si ustedes van a una tienda, cualquiera que venda gamers, van a encontrar máquinas un poco gruesas, un poco pesadas, con muchas luces de colores. Esta máquina, cuando vean el diseño se van a dar cuenta que son más delgadas, más livianas, la pantalla es grande, con un marco muy pequeño, tiene una relación pantalla-cuerpo muy alta para que la pantalla de 16 pulgadas se vea como en un chasis de 15, lo que nos hace que sea más portable y no pese tanto como las anteriores que les mencionaba. Y la máquina realmente trae toda la potencia, como les digo, en la parte interna, pero un diseño muy innovador que como adicional trae HP es que es sustentable con el medio ambiente. Entonces trae partes dentro del mismo chasis, por ejemplo trae plástico reciclado del océano. Una certificación. Correcto, cuenta con certificaciones EPA medioambientales, pintura a base de agua, bueno, muchas cosas que aparte de lo linda en diseño, novedosa, novedosa por dentro también, todo lo que es tecnología, la máquina le ayuda al medio ambiente desde el producto, más allá de todo lo que hace HP a nivel social y medioambiental aparte. Camilo, lo que nos duele a todos, banda de precios. Muy buena pregunta. Entonces lo que hizo HP, para darles un preámbulo, es la liga profesional gamers, ya dedicada a gamers que se llama Omen. Nosotros trajimos muchos atributos de esa marca a Victus, que es la que estamos lanzando. Entonces el software Omen Hub lo va a traer esta máquina donde pueden organizar todos los juegos, qué rendimiento tiene la máquina y pues el diseño nunca se le va a quedar atrás. Entonces es muy importante saber qué Omen son máquinas profesionales, por arriba de los 6, 7 millones son el promedio, inclusive más. Y esta máquina trae distintos tipos de configuraciones, por supuesto, el rango donde más vendemos en Colombia, que es Cori 5, en una tarjeta ya sea 16, 50, por ejemplo, va a estar por debajo de los 4 millones de pesos, sin problema. También ya iba subiendo, 30, 50, vamos a tener máquinas hasta 30, 60, Cori 7, entonces les diría que el rango puede ser unos 3 millones 700 a 4 y medio, lo que más se vende en el país, digamos, las configuraciones que más se venden, pero podemos llegar a unos 6 millones y medio en una Cori 7, digamos, una configuración muy alta. Pero realmente el mensaje es que va a ser muy asequible para los consumidores. Toda esta tecnología con todos estos atributos va a ser competitiva en el mercado. Es decir, nosotros estamos sacando una plataforma que teníamos que era muy competitiva y realmente la vamos a reemplazar. Un aumento de precios va a ser realmente mínimo. Entonces vamos a seguir siendo competitivos, que es lo que queremos para la gente. Dos preguntas que siempre, pero siempre nos hacen los lectores y la audiencia, es garantía y disponibilidad. Disponibilidad, muy buena pregunta, porque como todos saben, y me imagino tú y todos han oído, hay temas de componentes a nivel mundial, la crisis de contenedores. Entonces realmente nosotros la lanzamos, quisimos lanzar la marca cuando ya hubiera llegado al país. Entonces disponibilidad desde ya, en todas las principales cadenas, mayoristas, canales, unilago, en todo lado la van a poder encontrar. Entonces disponibilidad absoluta ya. Ya llegó Cori 5, Cori 7 nos está llegando este mes de mayo, así que prácticamente ya de corrido. Vamos a traer un nuevo color, que es aparte del azul, blanco, cerámica y color negro, que van a llegar desde agosto. Pero realmente la pueden encontrar ya en cualquier punto de venta. ¿Y la garantía cómo es? La garantía es la estándar de HP, que también es un año. Básicamente es la misma que traen todas las máquinas de la marca, desde el que quiere una máquina de un millón de pesos, que no es Gamer, hasta arriba. Entonces garantía, digamos, de un año. Perfecto, listo. Muchísimas gracias Camilo. Muchísimas gracias a todos.